Danza Kuduro 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 Vamos a danzar Kuduro hoy, 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 hoy Seis amores, no lo irás, ven pa' danzar Kuduro hoy, hoy, hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, balanza que es una locura, morena, rey a mi lado Ninguém va a ficar perado, quiero ver ese futuro Balanza que es una locura, morena, rey a mi lado Ninguém va a ficar perado, hoy, 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 hoy Es para que hablar, Kuduro, vamos a danzar Kuduro hoy, 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 hoy Seis amores, no lo irás, ven pa' danzar Kuduro hoy, hoy, hoy A lo espalha tú Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro